Estos distintos cinco Ahí vemos también a al señor Ricardo Arribosa probando los peces en el caja en el caja, la producción acá del trópico de Cochabamba allá a su naturaleza está simplemente alcanzando a todas sus frías recientes a esta hora de la tarde de la noche de esta manera hoy está visitando a todos los estantes el senador participando en la feria en Chimabue 2024 acompañaba con siempre en las comunidades también en las comunidades que más en las comunidades en las comunidades que están haciendo el recorrido día. Las comunidades están en las comunidades cuidadà y suena Bueno, aquí estamos alcanzando la vida riquísima, el pescado, la luz de la calle, la luz de Guadalupe, la luz de Guadalupe, la luz de Guadalupe. ¿Cómo estás? Ahí estás, perdona, como siempre. No, 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 no. ¿Siempre quieres estar? Sí, ya, ya. Ya, ya, ya que va un terno, ¿ven? Un puerto nomás, eh. ¿Pero qué? Una cámara en la cadera. Una cadera, por dentro, el Señor de cien metros. Sí, no, una foto. Un puerto que van a abrir. ¿Rapito se ha pasado? ¿Rapito se ha pasado el 5-3? ¿Es mi ganador? ¿Es mi ganador? No, él es de allá. A 9 él está dudo, está pagando. No sé cómo lo ha pasado. No sé, crea que está. ¿Por ella qué está haciendo? Canta, sí. ¿Qué es esto? ¿De casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, Perú? Ahí está, ahí está. En esta manera vemos como siempre la participación de... ¡Oh, qué excelente! ¡Ah, qué excelente! ¡Ah, qué excelente! ¡Ah, qué excelente! ¡Ah, qué excelente! Tomaremos el secreto del agua de San Andrés de Quetzalés. ¡Cuítale este collar! ¡Eh, de su marquita, eh! ¡No necesito hacer hermilla bien expresa. ¡Ah, qué excelente! ¡Dale, hermilla! ¡Avanza! ¡Hasta luego! Todo bien? ¡Todo bien! ¡Gracias, todo bien! ¡Todo bien! ¡Ven a comer pescadito! ¡Gracias! ¿De qué la llegó? ¡Selta fría! ¡Gracias! Ahí. Ya está. La clase de ferias, pensando en la salud, en la alimentación, peor todavía cuando este día son días de Pascua, las familias enteras se vienen hasta esta región del trópico de Cochabamba para participar, degustar estos exquisitos platos de pescado, los refrescos tan helados que tenemos en esta región, así que contento como productor, como afiliado de este municipio, de esta federación, como dirigente y como senador, gracias a la invitación de mi alcalde, de la federación, los productores de pescado, estamos acá para acompañar esta parte inaugural. Los invitamos a distintos departamentos, provincias, municipios de nuestro país a que se vengan hasta esta región de Bolivia, Cochabamba, trópico, a degustar este plato de pescado, a pasarla bien estas tardes hermosas, calorosas que tiene la región del trópico, particularmente Chimore. Ya es oficial el plato típico del trópico, el plato de tambaqui, así que fomentar, coadyuvar, incentivar ese consumo siempre será una alegría, por eso yo saludo, saludo la actividad que realiza la alcaldía, las organizaciones, los productores de pescado, somos capital de la producción pesícula de Bolivia, de Cochabamba y de la región del trópico de Cochabamba como Chimore, así que incentivarla, fomentarla siempre es una alegría. Con palabras como siempre del senador Leonardo Loza, ahora vamos a también escuchar la intervención como siempre del alcalde del municipio de Chimore. Sí, hoy día, en presencia de nuestro senador Leonardo Loza, en presencia de las autoridades, se ha iniciado, hemos inaugurado nuestra feria, décimo cuarta feria de nuestra pesícula, artesanía y turismo, y para mañana tenemos agendado para las recogidas de nuestros lugares turísticos, ¿no? Y invitamos a la población, hay todavía tiempo, mañana, pasado, pueden venir a desgustar este plato típico de pescado, seguramente los productores van a preparar platos especiales para que puedan ofrecer a la población, pescado a la pasilla, pescado a la plancha, caldo de pescado, chichadón de pescado, también hay variedad de pescado, sábado, seguramente nuestros pueblos indígenas también van a estar presentes con pescado sábado, después durado, entonces es variedad de pescado, ¿no? Invitamos a la población para que puedan asistir a esta feria. Viernes se ha hecho la inauguración en la tarde, mañana, pasado más, y dos días todavía queda, así es que pueden llegar todavía los que están en Cochabamba. Una semana, feriado largo, pueden pasar estos días con su familia, aquí en nuestra feria pueden disfrutar los jugos tropicales también. Para alegrar a esta feria, sí, tenemos grupos, Maroyo y otros grupos más, para que puedan alegrar a la gente o juventud también. Ahí estaban las palabras, como siempre, del Honorable Alcalde Municipal de Chimoré. De esta manera también vamos a dar paso a la intervención, como siempre, del Secretario General de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, Andrés Almanza. Escuchemos. Aquí hoy día es feria, el décimo cuarto feria, ya cada año se lleva, la feria de pesícula. Yo creo que hoy día es tan importante, nuestros compañeros vecinos, todos han venido a vender también, a consumir también nuestros pescados. El único es su forma de mostrar también nuestros pescados, nuestros productos, de mostrar a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestro trópico de Cochabamba va, como dicen, solo marco tráfico. Aquí es bastante, hay zona productiva, plátano, banano, rutas, todo, todo cultivos. Entonces, eso están viendo hoy día, como se están promocionando nuestros hermanos, productores. Sacan su producto, demuestran su producto. Desde aquí demostramos a los que hablan, más que todo, el trópico de Cochabamba, contra el trópico de Cochabamba, el mejor es, el trópico de Cochabamba mantiene a toda Bolivia, mantiene hasta, exportamos a otros departamentos, a otros países, como banano, como palmito, como piña, exportamos. Por eso el trópico es una zona productora, como pesícula también bastante. Por eso hoy día nos sentimos orgullosos aquí en Chimoré. Otra vuelta, vamos a demostrar otra vuelta al país entero. Invitamos también que vengan mañana pasado, que vengan a consumir nuestros pescados, que vengan a probar nuestros pescados. También que sepan, realmente, el trópico de Cochabamba es una productora. Ahí estamos en las palabras, como siempre, de Andrés Salmanza, quien es secretario general de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré. En este momento vamos a conversar también con el presidente del consejo municipal, Freddy Pac. Los estandes que están ofreciendo, hay de todo, ¿no? Inclusive están todavía, están trayendo, dice, sus productos. Para mañana estoy seguro que va a estar lleno, completo. Y también invitar a toda la población, no solamente a la población, a nivel nacional también, que vengan a presenciar la feria correspondiente del pescado en Chimoré, en el municipio de Chimoré. Y sí, es importante, además, no solamente es saludable el comer y el consumir pescado, tiene mucho calcio, mucho fósforo, entonces, exclusivamente todas las personas jóvenes, tanto mayores, hay que consumir la carne de pescado, lo que es natural, ¿no? Para los que no conocen el municipio de Chimoré, entonces, la feria se está realizando al frente de la alcaldía, que está ubicada en plena plaza principal de nuestro Chimoré, de nuestro municipio de Chimoré. Y también hizo la invitación, como siempre, del presidente del consejo municipal, Freddy Paco. Comenzamos también con el comité cívico, Oliver Sartor. También va a ser la invitación para la feria pescícola Chimoré 2024. Chimoré es uno de los pioneros, uno de los días que se ha realizado. También invitar a todas las poblaciones vecinas, Chinote, Bigarsama, Villatunari, Entre Ríos, Bolobulo, todos los vecinos que van a participar de esta feria, donde hay, no solamente feria pescada, sino que tenemos diferentes productos, como banano, piña, popo azul, ¿no? También reflejo de popo azul. Invitar también a comprar la parte de la alcaldía central, están nuestras venteras de pescado, donde venden pescado, tilapia y distintos pescados también. Entonces, invitar a todos, a todos los pueblos de Chimoré, a todos los vecinos también y a toda la parte de nuestro departamento de Cochabamba, que vengan, disfrutar de nuestros productos que nosotros producimos día a día y con eso, bueno, para que vean desearamente Chimoré no solamente en caras de un solo producto, sino en la parte fiscícola también. Este tipo de ideas me parece muy lindo, aparte, es una forma de reactivar nuestra economía y hacer movimientos y hacer conocer, como le digo, los productos que nosotros trabajamos todos los días. Es muy importante, ¿no? Por eso mismo, día a día, año a año vamos creciendo y también las ferias van creciendo más. Y agradecer a todos los que están teniendo un supuesto de venta y todos los que trajeron sus productos acá, muchísimas gracias también, gracias a ellos, porque gracias a ellos también realizamos este tipo de eventos y con ellos mismos hacemos el movimiento económico para que puedan sustentar a sus familias, como dicen, ¿no? Llevar el pan a la casa todos los días. Bueno, así de esta manera hemos escuchado también la invitación, como siempre, del Comité Cívico Oliver Santoro. De esta manera nosotros hemos hecho una cobertura.